En muy poco tiempo, vamos a instalarnos en la mitad de este quinquenio, dos años y medio después. Para hablar sobre el impacto que tiene el tiempo en los procesos políticos, estamos ahora con Carlos Meléndez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Gracias por la invitación y un gusto conversar nuevamente contigo. No, no, un placer tenerte aquí. Carlos, lo dije un poco en la introducción. En muy poco se cumple en los dos años y medio, es la mitad del ciclo de gobierno que indefectiblemente tendría que terminar a lo más en el 2026. Pero entramos a esta segunda mitad del quinquenio con una serie de incertidumbres, un lastre muy duro. 49 muertes no esclarecidas, no institucionalmente resueltas por el gobierno. Pero, esto es una pregunta, ¿tiene sentido creer que a estas alturas la imagen anticastillista o la organización de las narrativas políticas alrededor de lo que significó o quiso significar el gobierno de Castillo se sostenga como un organizador del debate público? A ver, sí, son dos años y medio, va a ser dos años y medio, pero en realidad son como que dos fases distintas. Una primera fase castillista, más populista, conservadora en lo moral, reflejos estatistas en la computación del aparato burocrático del Estado, donde la primera parte, una narrativa constituyente o en todo caso asusando los fantasmas de una posible constituyente. Esa es una primera etapa. Y la otra segunda etapa es justamente su antónimo, en el sentido de ningún pronunciamiento sobre una reforma constituyente o reforma constitucional siquiera. Ahora, y más bien capitaliza, tiene un discurso a mano dura, creo que durante el gobierno de Castillo no hubo víctimas mortales por conflictos sociales, hay que revisar ese dato, pero me parece un dato no menor, ok, porque eso sí es algo que es un lastre que teníamos desde Toledo, y más bien un gobierno que a sus primeras semanas tiene las decenas de víctimas y otros abusos de derechos humanos que se cometieron por las protestas sociales, es justamente el antónimo de esta segunda fase. ¿Qué cohesiona al voluartismo, si es que se puede exagerar con el término? Pues está cohesionado en el anticastillismo, como tú dices, o en el anticomunismo en general, en el anticomunismo histórico. Pero sabemos por evidencia de muchos casos y muchos años que las ciencias negativas cohesionan para determinados contextos puntuales. O sea, yo puedo ser anticastillista o anticomunista, pero en determinado contexto de determinada coyuntura, y después que no te necesito, pues me alejo educadamente o simplemente dando un portazo. Y creo que estamos ante un contexto en el cual el anticastillismo, que estaba tomando ya distancia de este gobierno, creo que ha encontrado la justificación educada, la justificación perfecta que tiene que ver con el tema de la recesión económica. Que salga el, es decir, un sector, un sector conservador de derecha, mano dura, ¿puede pasar por alto que hayan decenas de víctimas de protestas sociales? Sí. ¿Pero puede pasar por alto que no tengamos crecimiento económico un año? Quizás no, no. Entonces, creo que estamos en el momento en que hay un sector de la derecha que estaba apoyando a Inábalo Arte, que ha encontrado su mayor indignación que no encontraba en temas de derechos humanos. Que es, ¿cómo es posible que no vamos a crecer económicamente? Y eso es lo que está ahora generando un quiebre, creo. Interesante. Tú encontrarías que la recesión puede convertirse entonces en una construcción que reacomode las narrativas políticas alrededor del gobierno. Y es duro también, ¿no? Porque al mismo tiempo, en teoría, viene un fenómeno del niño. Tenemos un problema de sequía potencial asociado al fenómeno del niño. Pero en tu lectura, ¿ese riesgo puede ser menos potente que la recesión para reorganizar las narrativas políticas? Suma, ¿no? Suma. O sea, creo que el fenómeno del niño, si es que los pronósticos más negativos se cumplen, va a tener un efecto en la economía en sectores que ya están golpeados, ¿no? O sea, pensemos en los sectores productivos golpeados, no solamente en la agroexportación, sino en la pesca. Había un problema terrible con la pesca industrial este año, por ejemplo. Entonces, que recién han salido a explorar, tengo entendido, con un fenómeno del niño que se viene agroexportación, pesca y otros sectores económicos van a sentirse más afectados y va a sumar más de manera negativa en un diagnóstico actual que es la recesión. O sea, si uno ve las cifras de este último año, nada más el crecimiento por meses, desde que Dina Boluarte, Dina Boluarte, para ponerlo más claro, desde que Dina Boluarte está en el poder, en los 10 meses que lleva, solamente vio dos meses en verde. Todos los demás meses han sido negativos en términos de caída de la producción en el país. ¿Ok? Eso, un fenómeno del niño, te quita toda esperanza de poder crecer en el próximo año y este salvataje que está proponiendo el ministro de Economía no tiene el punche necesario, ya que al gobierno le gusta hablar del punche, el punche necesario para reactivar la economía y empezar a tener cifras en azul. Yo creo que efectivamente el fenómeno del niño va a complicar mucho más la cosa y algunos sectores que se hacían de la vista gorda ante este gobierno, yo creo que van a empezar a dar la espalda completamente. Ya no puede ser perfil, sino dando la espalda completamente. En algún momento, en todo el ciclo de debates que han tratado de encontrarle sentido a la forma en que se reprimió las manifestaciones de diciembre y enero reciente, escuché una teoría algo perversa, pero que no deja de entrar entre las notas al pie de página, ¿no? Una teoría conforme a la cual un gobierno de perfil represivo podía estructurar un mensaje de contención a movilizaciones sociales contra proyectos mineros y que lo que podríamos estar viendo era una suerte de oferta de mano dura contra proyectos de inversión. ¿Te parece que un esquema así de perverso se sostiene o se ha caído por el enorme peso que representa para el gobierno arrastrar las responsabilidades por las muertes de diciembre y enero? O sea, sí, es una señal que se le puede dar al sector minero, pero si uno ve las trabas burocráticas que se dan justamente para la inversión minera en este país, se equilibran, ¿de acuerdo? O sea, sí a algunos empresarios, a algunos inversionistas de la minería, les encantaría tener un gobierno mano dura para reprimir protestas antimineras, pero a la vez se enfrentan a un gobierno que es un desastre en la promoción de la minería en términos burocráticos. Entonces creo que se neutralizan en ese sentido. Y además uno tiene, a ver, uno tiene que acompañar su mano dura en lo social, entre comillas, en la represión, o una mano dura en la administración pública, en la administración de la economía. Y en la administración de la economía tiene que haber, uno, decisión. Y yo creo que lo que menos transmite este ejecutivo es justamente eso, es capacidad de decisión. Ha demostrado capacidad relativa, policiaca, entre comillas, capacidad, porque con los costos sociales que eso ha involucrado, pero no, pero más allá de esos eventos, yo creo que más bien ha generado un efecto negativo en el movimiento social. Yo sí creo que, sí generó el efecto en la gente que organizaba las movilizaciones y las marchas de, oye, ¿sabes qué? Ya no me movilizo porque hay costos humanos en esto. Yo creo que ahí cumplió ese mensaje, inadecuado obviamente, ¿no? Inadecuado, sin lugar a dudas. Pero no creo que haya generado un mensaje como para que los mineros más conservadores, los mineros radicales, no los antimineros radicales, sino los mineros radicales sigan apapachando a volvarte. De hecho, Tía María, creo, el impase sobre cuál es la versión del gobierno sobre la viabilidad social del proyecto Tía María, mostró una fisura, ¿no crees? Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, cuando dicen que este es un gobierno apoyado en el establishment, apoyado en el gran empresariado, ¿sabes qué? Yo lo dudo, o sea, ya quisiera el gobierno estar apoyado en el gran empresariado, ¿no? O sea, si tú me revisas por sectores, el gran empresariado no me sacan los proyectos mineros, no me dejan pescar en términos industriales y otras más, otras normas más que hay, y tú dices, oye, este gobierno en realidad, en todo caso, no ha sabido ganarse la lealtad y la fidelidad de la gran empresa, ¿no? Yo creo que es el tema de la recesión, o sea, el ministro de Economía al momento de decir, sí, estamos en la recesión, creo que han sido las palabras más célebres que van a quedar de este gobierno. Hablar de recesión siempre pone en la agenda el estado de los proyectos mineros y los grandes retrasos, burocráticos algunos, expresiones de carencia de manejo social otros, que hay en esta área, pero hay otra malla de problemas alrededor, por ejemplo, de la minería, la informalidad. ¿Cómo opera en tu mirada? Yo creo que está claro que la informalidad, lo comentamos alguna vez, no puede ser ya leída como quien busca una excepción o una pequeña isla no regulada en el país, sino casi como una forma de ser, o varias formas de ser convergentes en la economía y la sociedad. Pero, ¿cómo juega la informalidad en esta lectura tuya en que la recesión puede convertirse en el centro de divisiones narrativas de las aproximaciones a la política? Yo creo que estamos viviendo una revolución del capitalismo informal. ¿Ok? Esta es una idea que quiero elaborarla mejor, lo he pensado en muchas oportunidades, todavía no la he puesto en blanco y negro, este tipo de conversaciones me permiten hacer eso. Pero es en el sentido de que, tomando en cuenta algunas cosas que decía Hugo Neira, de que en el Perú no hay una burguesía, sino una lumpenburguesía. Nosotros sabemos que la burguesía tiene un efecto democratizador. se decía que si no hay burguesía no hay democracia. Creo que una lumpenburguesía o una clase media emergente de poderes ilegales y de poderes informales, lo que generan es gobiernos de micromafias, donde la economía se mueve, pero no es una economía que está dominada en el sector formal. La economía en el sector formal tiene, obviamente, impacto positivo en general, pero una economía en el sector informal, los outputs y las consecuencias de esa economía informal son la delincuencia, el crimen organizado y todos esos otros problemas. Yo creo que estamos viviendo en el Perú en los últimos años justamente una revolución capitalista informal en ese sentido. Nunca antes el sector informal ilegal de la economía del país había tenido tanto control de espacios económicos. ¿Cuál es el PIB informal ilegal? No lo sé, pero hay que empezar a medirlo en todo caso. Y eso es lo que está generando finalmente un problema estructural en el país. O sea, ese es el motor de nuestra economía. Por eso yo digo, por eso yo digo, cuando se busca siempre el culpable del gran empresariado, oye, el gran empresariado en realidad es más débil de lo que uno cree, porque lo que es más fuerte ahora es justamente este mediano empresario informal ilegal, que tiene toda la capacidad para poder llegar y penetrar a espacios formales de la política, no voy a hablar del Congreso, pero sí de gobiernos regionales, alcaldías, consejos regionales, etcétera, etcétera. Hoy los dueños del Perú no están pues ni en San Isidro ni en Miraflores. Hoy los dueños del Perú están en las zonas periféricas de muchas ciudades del interior del país. Es interesante esta lectura. Tú hablas de una revolución económica, capitalista, informal, y claro, las actividades económicas, lo querramos o no, y nos guste o no, generan sus propias formas políticas. Yo creo que América Latina ha mostrado que no es cierto que baste consolidar libertades de intercambio, por ejemplo, en la política, para hacer surgir partidos políticos como si fueran geranios. Digamos, la economía y la sociedad determinan sus formas de expresión y estas pueden no gustarnos, pero están ahí. Sin embargo, hay un componente sobre el que quiero llamar tu atención y sobre el que pido tu comentario. Esta parte en que la informalidad conduce a demolición o corrosión. Ahora, por ejemplo, te lo pregunto con una opinión abierta. Tengo la impresión de que todo este ataque hacia la Junta Nacional de Justicia tiene en su base una intención por controlar al Jurado Nacional de Elecciones, por tanto, las candidaturas, por tanto, las mesas, las anulaciones de votos, por tanto, las elecciones del 2026. ¿No hay también un efecto de demolición sobre instituciones? ¿Es posible de esta revolución capitalista informal que estás visualizando recuperar un espacio para las instituciones, así sea en una nueva versión? Me parece que este sector capitalista informal todavía no tiene el nivel de llegada como para poder meterse a la exclusión de la Junta Nacional de Justicia o el copamiento de las instituciones. Creo que todavía no llega ahí. Lo cual nos significa que no participe en este tipo de eventos. O sea, yo creo que este tipo de eventos está dominado por un sector conservador, por una tribu ideológica conservadora, así como hay tribus caviares, igual sentido el término, ¿no? Como hay tribus caviares, hay tribus conservadoras. Yo creo que más bien está más, es más una suerte de reacción o de impronta del sector conservador, pero que al momento de conseguir sus votos, de los votos que necesitan para hacer este tipo de llegada, de control, de organizaciones tutelares, requiere, pues, justamente de estos sectores donde hay efectivamente algunos intereses informales representados en el Congreso. Hay en determinados momentos, determinadas votaciones, determinadas coyunturas, yo no hablo de una coalición, sino de determinados contextos, hay, pues, acuerdos puntuales para poder justamente, este, poder tener los números de votos necesarios para hacer lo que el liderazgo del sector conservador quiere. Pero es más complicado de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque conseguir 87 votos no se ha logrado todavía en este Congreso, salvo honrosas coyunturas. Entonces, mira, quisieron meter la bicameralidad, no lo lograron, recordemos el evento de Maricarmen Alba, zarandeando a una colega suya, ¿no? Entonces, ¿está en juego la actual composición de la Junta Nacional de la Justicia? Por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Tienen los votos? No sé. ¿Los votos hablan de una coalición conservadora e informal? Es una exageración decirlo. Pero, ¿de que sí existen coyunturas, eventos en que se puede lograr esas alianzas episodicas? Yo creo que sí. Pero, yo creo que... Y para terminar, yo, más bien, si es que efectivamente y llegásemos a tener un control político de estos sectores... Afortunadamente, hoy estamos lejos de este control político de estos sectores informales y legales, que de llegar a tener mayor poder y mayor ascendencia en la política, yo creo que la cosa podría ser más desastrosa. Pero es interesante, porque marcas una diferenciación de grado entre el modo en que la informalidad está representándose la vida política, lo que los sectores abiertamente ilegales, ya de criminalidad ilegal, están haciendo y lo que ocurre en el Congreso. Tú encuentras, entonces, una suerte de convergencia circunstancial y no estructural entre este efecto de demolición parlamentaria y el modo en que se están reestructurando o desestructurando las cosas. Y ahí viene, entonces, la pregunta con la que quiero cerrar o por lo menos poner el último tema de este encuentro. ¿Cuánto nos afecta que ya tengamos en perspectiva un ciclo de elecciones inevitables? El año pasado la discusión fue cómo evitar las elecciones anticipadas, pero el 2026, políticamente, está a la vuelta de la esquina. Es el 24, el 25 y esto se acabó. ¿Cuánto puede afectar la proximidad de las elecciones, la velocidad de los tiempos políticos que encuentras? Sí, yo creo que... Además de un contexto latinoamericano que nos ha movido como nunca antes, ¿no? O sea, nunca antes he discutido de un presidente salvadoreño en el Perú como ahora, nunca más antes hay Milley Lovers. Creo que en el Perú Milley tiene más hinchas que Messi. Puedo estar diciendo una exageración, pero si uno entra en Twitter, uno se encuentra con eso a veces. Y eligen un mal ídolo en todo caso. Yo creo que la proximidad de las elecciones, que pueden ser más anticipadas que el verano del 26, yo todavía creo que hay un margen para que se dé antes, lo que hacen es... aceleran y generan impaciencia en muchos sectores políticos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hablemos del centro conservador. Yo creo que el centro conservador, en base a sus intereses y sus objetivos, estaban haciendo bien la cosa, ¿no? Habían logrado, pues, poner algunos tribunos en el Tribunal Constitucional, habían puesto... habían logrado mantener a una fiscal de la nación con una inclinación política ideológica que la conocemos, a alguien en la Canción del Pueblo que no tengan los engos cabiales que han dominado la defensoría del pueblo. Entonces, ¿cómo que tú dices? Estaban. Yo sé que para algunos es un copamiento institucional. Yo creo que jugando a las reglas del juego estabas logrando hacer esto de manera inteligente dentro de lo tolerable, creo. Pero, claro, bajarse a una institución como la Junta de la Justicia, así, integralmente, de sopetón, con una justificación... Este... Que no es justificación, no sé. Es como que muy subjetivo en todo caso. Yo creo que solo se explica porque sienten que la elección ya se viene. Sienten que la elección está próxima, sienten que hay que ya de una vez designar al... Este... Hay que tener el control absoluto ahora porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Me da la impresión que la eminencia de las elecciones o que empezamos al ritmo a fijarnos en ese ritmo está poniendo nervioso a los actores políticos que... Conservadores, en este caso, que habían logrado algunos avances a notar, ¿no? Ves una aceleración. Ahora sí, te prometo que es la última... Hace poco cuando estabas conversando con Javier Torres, tú marcabas una evidencia, una constante, ¿no? Nadie en América Latina gana las elecciones habiendo sido gobierno. Y claro, de varias maneras creo que estaremos de acuerdo en que hay una cierta identificación intuitiva muy expandida entre el sentido o los grupos conservadores que controlan el Congreso y el gobierno de Boluarte, Guión, Otárola. ¿Tú crees que en esa aceleración que notas pueden producir las elecciones la diferencia entre estos sectores conservadores y el Ejecutivo puede profundizarse? A ver, dos cosas y yo no decía que nadie, decía que había una gran tendencia, ¿ok? Había algunas excepciones que eran el Partido Colorado en Paraguay, por ejemplo, y ojo, que puede en tres semanas podemos ver lo mismo en Argentina, ¿no? O sea, yo creo que el peronismo hoy estamos más cerca de ganar la elección hoy, hoy en día, ¿no? Y sería un caso alucinante de análisis en ese sentido, ¿no? Pero sería una excepción, digamos, de 28, hoy en día de las últimas 28 elecciones presidenciales, solamente tres han sido ganadas por incumbentes, ¿ok? Entonces, sí hay una marcada tendencia. Eso en el Perú es muy importante, porque las excepciones se explican porque hay aparatos partidarios muy fuertes, el partido colorado o lo que puede ser el peronismo. En el Perú, como sabemos, no existen aparatos partidarios fuertes. Entonces, depende muy bien de cómo el elector promedio peruano percibe a quien está en el poder hoy en día. Y hoy en día, efectivamente, si uno lee las encuestas, no lo digo yo, la gente en promedio percibe a Boluarte como gobierno de derechas. Insisto, yo creo que en la práctica no es así, ¿ok? O sea, pero la percepción es lo que manda, en la política la percepción es lo que manda. Este, a Dina Boluarte le interesa a el Papa, a dar la mano al alcalde de Sturga, ¿no? No le interesa gobernar para la élite de San Isidrina, Dina Boluarte, no está eso en el chip de ella, ¿ok? O sea, a ella le interesa el traje desastre y viajar en el avión presidencial, o sea, en fin. Pero, para la percepción de la gente, para la percepción de la gente es un gobierno de derecha y la percepción es lo que manda a nivel electoral. Y si eso se mantiene, yo creo que efectivamente va a haber una reacción a ello. Porque además hay símbolos, actos reales y símbolos muy fuertes para aglutinar al elector de izquierda y al elector anti-establishment y al elector del sur, que es las decenas de muertos. Yo creo que las decenas de muertos en movilizaciones ciudadanas creo que han sido, es finalmente la marca con la que Dina Boluarte va a terminar este gobierno. Cuando sea que termine, yo creo que no va a ser ni las cuatro del Papa, no va a ser, no sé, pues ni su viaje a New York, yo creo que eso va a ser, si tú le preguntas a un pleno promedio qué deje este gobierno, lo que te va a decir es muertos. Si en los niveles económicos C, D, Y, si le preguntas en el interior del país qué deje este gobierno, te va a decir muerto. Si le preguntas a alguien de A, B, te va a decir recesión, pero no olvidemos este es un gobierno totalmente impopular. O sea, si alguien apoya a este gobierno tiene que darse cuenta que está apoyando algo totalmente impopular y ahora sí por donde se le vea, no solamente en materia tecnocrática, no solamente en materia de derechos humanos, sino en materia también económica. O sea, de verdad, este es uno de los peores gobiernos en la historia por el daño que finalmente está creando. Muchas gracias, Carlos. En coyuntura he estado con Carlos Meléndez repasando el momento actual, el cambio de ciclo que puede venir a dos años y medio del inicio del quinquenio, quizás, quizás no, de las próximas elecciones. Gracias, Carlos. Un gusto. Hasta la próxima. ¡Gracias!